¿Cómo puedes captar y mantener la atención de tus alumnos en tus formaciones online, de tus clientes en presentaciones comerciales y videoconferencias o de los asistentes a tus directos y webinars? Esta es la pregunta que con diferencia más me hacen y siempre respondo lo mismo. Además de que el contenido sea relevante para tu audiencia, tienes que presentarlo de forma interesante. Y es que, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados de siempre. Pero, ¿qué significa hacerlo de forma interesante? Significa despertar la curiosidad, el romper la monotonía, el sorprender. En definitiva, comunicar tus ideas de una forma diferente y más potente. Si te dedicas a la formación, si haces presentaciones, directos o videoconferencias online a menudo, el programa gratuito OBS puede ayudarte a presentar tus contenidos online de forma profesional e impactante. Mides de profesionales que utilizan OBS a diario para hacer sus videoconferencias directos o webinars mucho más atractivos y enganchar a sus audiencias. Piensa que es como si tuvieras un estudio de televisión en tu propio ordenador, con el que puedes superponer textos, imágenes, vídeos, mostrar varias cámaras a la vez o incluso dibujar en la pantalla para explicar conceptos. Ahora tú también puedes aprender a utilizar esta potente herramienta muy fácilmente y ahorrar muchísimas horas buscando en foros, en videotutoriales y cientos de euros en aplicaciones y servicios profesionales. En este curso te guiaré paso a paso para que en unas horas aprendas todo lo que necesitas saber para presentar tus contenidos online de forma profesional e impactante. Tienes la información más abajo y si tienes cualquier pregunta no dudes en contactar conmigo y la responderé encantado. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y soy el autor de Lerden Legendario y me encantará acompañarte en este viaje apasionante. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!